Música Teníamos algunos problemitas con el piso y bueno, decidimos realizar el cambio de placa, la pulieron totalmente y la pintamos, la volvimos a pintar, previendo que dentro de muy poco tenemos torneos nacionales en los cuales necesitamos el mejor piso, la mejor instalación posible para que los deportistas puedan rendir a la altura y nosotros también estemos a la altura con las instalaciones que tenemos. Así que estamos muy contentos con el cambio que le hemos dado a la cara del poli, del piso, la iluminación también, se arreglaron algunos faros que estaban rotos y bueno, creo que están en unas condiciones inmejorables y esperemos que los deportistas lo puedan aprovechar y estén muy contentos con eso. Tenemos que agradecerle a las distintas asociaciones la paciencia que nos tuvieron, porque habían torneos de dos colegiales, bueno, distintos deportes, como vos decís, básquet, patín, handball, fuxal, que estaban utilizándolo y bueno, nos tuvieron paciencia, les explicamos por qué era la situación y bueno, lo aceptaron y estamos en condiciones de decir que tenemos un poli totalmente renovado. En realidad lo queremos reinaugurar de alguna manera con este torneo de volei que hacemos el sábado, en homenaje a Pepe González y a partir del lunes ya va a estar utilizado totalmente toda la semana con el torneo argentino de handball juvenil. Y después tenemos el torneo nacional de boxeo amateur, así que, bueno, la verdad que bastante utilidad le vamos a dar. ¡Suscríbete al canal!